El presidente del Consorcio de Transportistas Urbano Ciudad de Loja, Nixon Granda, señaló que la elevación de los cinco centavos a la tarifa vigente, lo único que compensa es el subsidio que les entregaba el Gobierno Nacional y que dejaron de percibir hace tres meses, por lo que para ellos este rubro no significa ninguna elevación que les deje un ingreso adicional, mucho menos cuando tienen que cumplir con las cuatro condiciones que les impuso el municipio de Loja para que esto se dé, entre los cuales mencionó adquirir nuevas unidades y el funcionamiento en su totalidad de la caja común, lo que les representa ingresos de más recursos económicos. Demanda de la transportación un esfuerzo extra porque tenemos que invertir aproximadamente dos millones de dólares en compra de tecnología, tecnología que no lo tenemos todavía en el 100% en el Ecuador y que tenemos que importarlo, y demanda también de un servicio diferente, como ha venido pidiendo la ciudadanía incluso en que ya se eliminen los correteos. Los transportistas se mantienen que la tarifa debe ser 40 y 20, como arrojó el estudio técnico que ellos realizaron, por lo que hace un llamado a la reflexión a la autoridad y comunidad. Lo único que buscamos es una tarifa justa, sin perjudicar a nadie. Nosotros sí apelamos al cabildo lojano para que con criterio, con conocimiento, en base al asesoramiento adecuado y técnico, puedan darle a la ciudadanía de Loja lo que siempre ha manifestado una tarifa justa para el transportista y justa para el usuario. José Maldonado Quesada, gerente general de la Transurbasur, señala que pese a no estar de acuerdo, tendrán que aceptar la elevación que apruebe el municipio mediante el cabildo. Lo que le preocupa es que muchos de los transportistas están sumamente endeudados y que esta tarifa no será suficiente para cubrir las deudas. No se avanza a pagar las unidades nuevas con la tarifa, así nos diga 15, 30 o 30, 15, no avanzamos a pagar. Con cámaras de Patricio Orellana para Mundo Visión, Verónica Ordóñez.